Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic que en contra de todas las previsiones y expectativas me ha resultado muy entretenido y que he disfrutado mucho. Este Injustice vs Masters del Universo por Tim Selle y el dibujante Freddie Williams II me ha parecido muy entretenido como ya digo y creo que es una obra que pueden disfrutar tanto los que fueron niños en los 80-90 y crecieron con la serie Los Muñecos de He-Man como los que no conocieron por edad esos dibujos pero están enganchados al Universo Injustice ya sea a través de los videojuegos o de los cómics. Antes de seguir un poco de contexto, He-Man es un personaje de primeros de los 80, 81-82, que inicialmente nació en una línea de Muñecos de Acción. Para apoyar publicitariamente esa línea de Muñecos, Mattel, que es la compañía que los creó, patrocinó una serie de televisión que tuvo un éxito monumental. Hoy día, viendo la animación y viendo los capítulos, pues quizá no se entienda, pero los diseños de los personajes, la verdad es que enganchó a toda una generación. Injustice, Injustice es lo mejor que le ha pasado al Universo desde los últimos 20 años probablemente, es, de nuevo, nació fuera del mundo de los cómics, que es un videojuego, un videojuego que planteaba un mundo en el que Superman había perdido el norte, Superman que se había convertido en una especie de dictador y un mundo en el que Batman y parte de los héroes, los que no apoyaban a Superman, tenían que enfrentarse a él. Un videojuego de acción, de luchas, que para apoyarlo, DC, sin mucha fe, la verdad, sin mucho interés, creó un webcomic guionizado por Tom Taylor, que fue un bombazo, fue creciendo semana a semana, cada semana se publicaban pocas páginas, a pesar del fallo del apartado gráfico, porque como nadie creía en eso, era simplemente un producto publicitario, pues cada semana dibujaban diferentes autores, con lo cual rompía la unidad estética un poco, pero el guión era tan bueno, los personajes estaban tan bien tratados, y Tom Taylor hizo un trabajo tan, tan remarcable, que se convirtió en un éxito instantáneo, acabó saliendo en físico, y hemos tenido Injustice año 1, Injustice año 2, Injustice año 3, donde yo me bajé, donde yo recomiendo bajarse, y luego los 4 y 5 ya bajaron bastante. Luego ha salido Injustice el segundo videojuego, y han vuelto a sacar cómics basados en ese videojuego, también escritos por Taylor, ahí ya no sé qué tal está. Este crossover es, aparentemente podía ser un crossover tontorrón, pero digo que funciona muy bien, en parte, sobre todo, por el dibujo. Un dibujo que es, bueno, por un especialista, Freddy Williams II, es un especialista en este tipo de crossovers improbables, hizo el de Las Tortugas Ninja y Batman, y creo que también hizo el de Thundercats, otro dibujo animado clásico de los 80, Thundercats, Masters del Universo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una historia que involucra a los Masters, que han, de nuevo han derrotado a sus enemigos, pero con la particularidad de que por cosas, por circunstancias, que ocurrieron en la miniserie de los Thundercats, el príncipe Adam ya ha perdido su identidad secreta. Todo el mundo sabe que es He-Man, y tiene, este príncipe, una especie de crisis de identidad, porque siente que la gente solo quiere a He-Man, que él es un estorbo y que realmente él no tiene esa crisis, y en ese momento aparecen los héroes de DC. Los héroes de DC, ojo, estos son los personajes que aparecen en Injustice 2, el videojuego, y los que sigan el cómic pueden encontrarse extrañados por la presencia de personajes como Green Arrow, pero bueno, yo no he jugado al videojuego y me entra todo perfectamente, así que sin problemas. Estos héroes, capetaneados por un Batman que no es Bruce Wayne, le piden que viaje con ellos a su mundo para librarlos de Superman, un Superman que ya veis que ya ha abrazado su lado oscuro totalmente, y que está obsesionado por el control, por controlar todo para evitar que algo, lo que le ocurrió a él, lo que le hizo caer en desgracia, vuelva a ocurrirle a nadie. Pero claro, ese ansia, ese control absoluto de la población y de cada aspecto del comportamiento de la población, pues hace que sea un mundo imposible de vivir. Así que viajan a este mundo, parte de los Masters, y de igual manera parte de los héroes de DC quedan en Eternia por una serie de circunstancias que no voy a hacer spoilers, se explican aquí, y vemos el enfrentamiento, lo que parecía, bueno, el típico enfrentamiento a hostias, pero aquí es cuando empieza lo divertido, empiezan a meter nuevos elementos. El cuarto mundo, Darkseid va a Eternia buscando la fórmula de la antigüedad. Después, todos los personajes de los Masters están reflejados con sus uniformes clásicos ochenteros, que eso me ha gustado mucho. Y a la misma vez, los personajes del cuarto mundo, quizá dibujados por este dibujante, es que no sé si él es un admirador de Kirby o lo que sea, pero eso tan masivo, le sienta muy bien este trazo a esos dibujantes, a esos personajes. La historia sigue por los cauces, digamos, previsibles, pero el dibujo le hace, fijaos, fijaos esta pedazo de página, con Bane, el dibujo le hace subir muchos enteros, que eso era lo que le fallaba a la miniserie anterior de los Masters, que ya comentamos en este canal. La primera miniserie que trajo SC a España empezaba muy bien con un, la guionizaba James Robinson al principio, una idea muy original al principio, que conforme avanzaba y otros autores se hacían cargo de la historia, pues iba recorriendo por senderos más trillados, digamos, aquí no, aquí tanto el dibujante, Freddie Williams, como Tim Selleck son los encargados de la primera hasta la última página. Y hay sorpresas todo el tiempo, hay sorpresas en forma de giros de guion, en forma de tradiciones y en forma de... Eso me ha jodido mucho, hay una última sorpresa en un último número que no voy a pasar, pero que te hacen spoiler en la portada, las portadas están incluidas antes de cada uno de los números. Si yo no hubiera sabido eso, hubiera flipado, porque es un giro de guion que no me esperaba. Fijaos estas páginas. Y bueno, ¿qué más? Pues no mucho más que contar. Me ha entretenido mucho, no es imprescindible, no es algo que te vaya a cambiar la vida, pero si te gustan los Masters del Universo, si te gusta Injustice, es algo muy digno, muy bien hecho. El dibujo lo eleva por encima del nivel de estos típicos crossovers, que la mayoría de las veces son simplemente hechos por motivos comerciales. Y esto lo tenéis también en España publicado por el VOT. Yo recomiendo que si sabéis inglés intentéis pillar esto en Amazon, primero para no darle dinero a los cuadreros de ECC y segundo porque esta edición es preciosa, una edición en tapadura con el lomo curvo, tiene extras al final, no son especialmente destacables, pero bueno, en forma de diseños de personajes y tal. Y sale, ha llegado a estar a 9 euros, pero vamos, siempre está fluctuando. si lo pilláis por 12 o por ahí merece mucho la pena. Nada más, un saludo y hasta la próxima.